Quiero desearles éxitos y felicitarles porque hoy están representando a ustedes, queridos niños de la Escuela Gran Barzallo, tanto en el gobierno escolar como en el cuadro de honor de esta institución. Aspiramos como personas que estamos dándoles a ustedes las bases para que en el futuro puedan ser los líderes que en realidad necesitan la patria. No queremos de líderes falsos, sino queremos de líderes verdaderos y esos líderes verdaderos, queridos niños, se forman aquí en las aulas escolares. La Junta General de Profesores de la Escuela Fiscal Mixta, Abraham Barzallo, al tenor del reglamento especial y del reglamento interno del plantel para la elección de abanderados, portaestandartes y escoltas de los establecimientos educativos y luego de revisados los registros correspondientes, acuerda. Primero, designar abanderado del emblema nacional al niño Edwin Gustavo Cabrera Cabrera, primer escolta del pabellón nacional al niño José Miguel Quituisaca Quituisaca, y segundo, escolta del pabellón nacional a la niña Evelyn Gisela Quesada Marín, por haber obtenido las más altas calificaciones en conducta y aprovechamiento durante sus años de estudio en este plantel. Segundo, designar abanderado del emblema del cantón Giong, a la niña Dana Lisbeth Bustos Quesada, primer escolta del emblema cantonal al niño Elvis Gabriel Mogrovejo Querido, y segundo, escolta del emblema cantonal al niño Claudio Vinicio Patiño Quesada. Tercero, designar abanderado del pabellón del plantel al niño Omar Alexander Prieto Coyaguazo, primer escolta del pabellón del plantel al niño segundo Marcelo Nieves Vivar, y segundo, escolta del pabellón del plantel al niño Marco Ramiro Lohor Quesada. Por mi corta edad, tal vez no pueda sentir todas las grandezas del premio que me entregan hoy, pero creo firmemente que con este triunfo me lleva a cumplir con el deber de continuar por esta senda, para llegar a ser el orgullo de mi patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!